Para nadie es un secreto que uno de los objetivos que trazó el presidente Gustavo Petro desde su campaña presidencial fue acelerar la transición energética para que Colombia no dependa de hidrocarburos, no dependa del petróleo, del gas o del carbón. Insistiendo en varios escenarios que esa es su principal apuesta dentro de su política pública. Ahora, desde Alemania, en donde realiza una agenda de trabajo que se concentra en sellar acuerdos para la transición energética en el país, se fue de frente y arremetió contra la exportación de carbón hacia ese país europeo, indicando que Colombia exporta veneno. E indudablemente el pueblo alemán sabe que se necesitan nuevas transformaciones. La principal exportación de Colombia a Alemania, que creció como por 20 el año pasado, es carbón, es decir, el veneno. Alemania le compra a Colombia por desesperación veneno y lo usa aquí y ahí sale, sabemos, al cambio de la química de la atmósfera. Sin embargo, en medio de esa puya que lanzó el mandatario colombiano, reveló que en el último año creció 20 veces la exportación de carbón a Alemania, escenario que ha traído buenos dividendos para la economía nacional. ¿Por qué no es hidrógeno verde? ¿Por qué no producimos allá con baja huella de carbón? ¿Por qué no hacemos una sociedad en vez de una dominación, como ha sido tradicional en los cinco siglos pasados? América Latina puede hacer una sociedad con Europa. Claro, estos son planteamientos nuevos. ¿Por qué no modificamos la arquitectura del sistema financiero mundial multilateral, que obedece a poderes públicos formalmente y, en realidad, a poderes privados hoy? Petro insiste en atacar a los hidrocarburos en diferentes escenarios. Síganos y no olviden ingresar a la página web www.semana.com.